¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy yo, tu mejor amigo naranjito, estaba mirando qué hacer pues para entretenerlos, porque la verdad no tenía ni idea. Entonces me puse a buscar y pensé, ¿qué entretiene a la gente en estos momentos? Memes. Memes. Pero no vamos a reaccionar a cualquier tipo de memes. El día de hoy vamos a reaccionar a los mejores memes de Call of Duty Warzone. Va a estar brutal. Antes de cualquier cosa, hacerles un aviso. El video que vamos a ver corre por cuenta del señor Chicle, canal que tendrán por aquí arriba o en algún sitio. Entonces solo espero que vayan y le den el crédito que se merece. Esta recopilación que hizo es brutal, no la he visto completa, cabe recalcar. Entonces sería bueno que fueran a su canal y lo apoyaran. El hombre me dio permiso de utilizar su video, entonces pues nada. Muchas gracias y vamos a ello. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, va bajando. Mal. ¡Oh! ¡Uy, celo! Que se armen los pinches chingadazos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vieron la campaña? Tu compañero entró al bular. ¿A ver? ¿A ver? ¿El helicóptero saca el RPG y disparate? ¡Nope! ¿Lo falla? Ah, no, el helicóptero se fue. A ver, dispara otra vez. ¡Nope! ¿Qué percebes? ¡Está ocurriendo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡I'm going to give up! ¿Eh? ¡Ah! 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 Jajaja. ¡Que pinita! ¡Que pinita! ¡Ojo! ¡Aii! ¡Gooo! ¡Cu scaredifo abatido! I'm coming, I'm coming, they help! ¡Ay Dios! ¡Tambí que no había hecho! ¡Oh! Perdió la cabeza ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Ojo! Con la emisión imposible de fondo ¡Dios! ¡Oh! ¡También que lo había hecho! ¡Oh! ¡Tengo una idea! A ver, llega justo ¡Oh! 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 ¿Cómo va a hacer para eliminar a ese? ¡No! ¡Ese le subió ahí! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Ese tipo es Superman? Acabas conmigo de una vez ¿Y se va? ¿Y se va? ¿Ahora que les mete un francazo o qué? ¿Y se va? Una hora después ¿Y vuelve? ¿Y para qué vuelve? ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea ¿Qué tal? Me traemos regalitos De San Quintín ¡El más chingón! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Brutal Simple y sencillamente brutal El video ese que estuvo un poquito cortito Pero me parece que la pasamos genial O sea, brutal esa compilación de memes Lo mejor es que es en español Estuve buscando muchos memes Había unos geniales pero en inglés Y no quería que se fueran a perder de los memes Porque estuvieran en otro idioma Entonces encontré esta compilación en español Nuevamente les digo El amigo Chicle por aquí arriba Muchas gracias por dejarme usar tu video Simple y sencillamente brutal Por favor amigo Continúa con esto Es genial Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué les pareció? Si se rieron un poquito Vayan al canal de él Díganle que vienen de mi parte Y apóyenlo en este contenido Que es brutal De habla hispana Lo que les digo Y nada Si les gustó esto Dejen un like Abajo en la caja de comentarios No les cuesta nada ¿Alguien se dio cuenta? Que les pedí que dejaran un like En la caja de comentarios Pero bueno gente No pasa Dejen un like Por favor se agradece Dejen un comentario Si les hizo reír Lo que sea Suscríbete Tú Te estoy viendo Tú que eres nuevo en el canal Suscríbete Por favor Así que nada Muchas gracias Y hasta mañana Adiós Adiós